Este bono de contribución es el que se hace todos los años, hubo un año o dos atrás que no se pudo realizar por, ya sabemos el motivo, por esta pandemia, pero como es ahora, lo hemos vuelto a retomar. Por eso le pedimos a la comunidad si nos puede dar una manito, porque tenemos muchos gastos que solucionar. El bono de contribución cuesta 250 pesos. Se va a sortear el día miércoles 13 de abril en el patio de la escuela y hay cinco premios, como siempre hay cinco premios. El primer premio es el huevo de pascua de tres kilos, el segundo y el tercer premio un huevo de pascua de dos kilos cada uno, el cuarto premio un huevo de pascua de un kilo y el quinto premio una figura de chocolate de un kilo. Bien. Con esto recaudado, que esperemos que Dios nos ayude y la comunidad, como siempre, colabora y está siempre ayudándonos, pienso que vamos a poder tener una alegría. Seguro. Porque se han hecho muchas reparaciones, muchas obras de reparación en el edificio, se han hecho el mantenimiento de muchos artefactos, como ser los aire acondicionado, los calefactores. Antes que empiece el ciclo escolar, aprovechando que no había clases presenciales, entonces se hizo todo eso. Se arreglaron paredes, se les cambió los revoques, se pintaron, se cambiaron aberturas, ventiladores en el patio cubierto. Y hace falta también material didático para los chicos más chicos. Entonces, esperemos poder... Hay cosas que ya se han pagado bastante, pero nos caía todavía un poquito a pagar. Así que esperemos que con esta recaudación podamos cumplir con todo lo que se falta y después, si nos sobra, bienvenido sea. Siempre hay algo para hacer en la escuela. Recordamos que la escuela tiene ciento cuarenta y tantos años y es un establecimiento que su infraestructura necesita un mantenimiento constante. Sí, porque si no, este se viene abajo y muchos de los que entran diariamente a la escuela a llevar a los niños o los que pasan y pueden entrar a ver, saben que la escuela está impecable, por eso no hay que dejarla caer. Yo, como soy tan reiterativa y tantos años ahí adentro, siempre les pido, no me la dejen caer. Porque la verdad que está tan linda, sería una pena ya cumplir ciento cincuenta años, el año que viene va a cumplir ciento cincuenta años. Así que bueno, esperemos mantenerla como hasta ahora. Muy bien, y una forma de colaborar con la escuela es comprando este bonito. Este bonito. Muy bien, ¿tienen los chicos para la venta? Sí, sí. ¿Los tienen los chicos? Los chicos tienen. Y si no que lo pidan ahí en la escuela. Claro, tienen la escuela, nosotros que también los de la comisión vendemos, sacamos unos boletos. Bien. El que no tiene nada que hacer como ellos, vende más. El que está ocupado por su trabajo, bueno, vende. Vende un poquito menos. Hace un poquito menos, pero todos colaboramos, como siempre. Muy bien, muy bien.